Ahora si vente, vente vamos a jugar, vente, 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 te voy a enseñar otra pelotita mejor, quieres ver otra pelotita mejor, si, vente, te voy a enseñar otra pelotita mejor, córrele, si te voy a enseñar otra pelotita mejor, si, vente, vente, quieres jugar con otra pelota mejor, por qué se no funcionó, that didn't work, vente, vente, here, hold it, look, let's go to the truck and I'm gonna take another big ball outside, come, vente, 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 no, no, siendo the other side, vente, 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 no, sí, vente para acá, acá está la pelota, acá está la pelota, vente, vente, aquí está la pelota, aquí, espérate, me deja abrirle acá, espérame, déjame abrirle, Acá está, este lado Vente Ahorita te la doy, espérame Ahí, espérate Sí, aquí está el otro Sí Es una gran bola Ahora podemos jugar con este otro Just trae a mí Trae a mí Ahora Ahora, pude 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 ¿Estás bebiendo el agua? ¿Sí? ¿Te gusta el viento? Sí, 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 sí. ¿Eh? Quiero ver el teddy. ¿Quieres ver el teddy? Sí. ¿Te recuerdas el cat? Sí. ¿Sí? ¿Puedes ver el cat? ¿Puedes ver el cat? ¿No? Quiero esta casa. Esta casa es en alguien de otra casa. No sé quién es esta casa. No sé quién es esta casa. Entonces, podríamos volver a ver el otro lado, Bente. ¿Quieres jugar con tus pelotitas? ¿Sí? Justo, ponlos. Ponlos a mí. ¡Kickla! 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 ¡Hala, stop! Justo, ponlos a ¡Los, mira! Mira, mira cómo voy a hacer ¡Vamos a pegar! ¿Ves? No, 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 no ¿Ves? ¿Ves? ¿Puedes? 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 ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Ahhh! ¡Las Chagas! ¡Ahhh! Ok, ¡try to me! Ok, ¿Ready? 1...2...3 ¿Si? ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¿Eh? ¿Bugs? ¿Es a bugs? ¿Racks? ¿Sí? ¿Racks? ¿What's that chonguitos? ¿Chonguitos, what's that? Oh, sand. ¿Is that sand? ¿Sí? Throw the ball to me. Okay, there you are. Watch out. Chonguitos, look. Look. There you are. One. Chonguitos, look. Watch out, watch out, watch out. Here to me. Now let's go on this side. Look. Kick it to me. Look. Give me the ball, chonguitos. Give me the ball. Kick it. Kick it. No, kick it. No, kick it. Kick it. Don't you want to kick it? Ah, sí, yeah, yeah. Kick it. Like this. See, look. Do like this. Ah, chonguitos. Okay. There we are working. Give it back to me. Just kick it. Ah, las chonguitos. Otra vez. Get it again. See. Right to me. Ah, chonguitos. Otra vez. Look, look. He's going back again. Give it to me. Kick it. No, kick it. No, kick it. Otra vez. Look. Give it to me. Kick it to me, chonguitos. Kick it to me. Look, chonguitos. Kick it. Uy, las chongos. Vamos a ver qué está haciendo las chongos. Uy, mira lo que está haciendo. Uy. Boat. Boat. Boat.